Yo quiero hacer una pregunta muy pero muy formal Yo quiero ver donde está el caballero El caballero que tiene a la mujer el más celosa del mundo El caballero que definitivamente tiene que dar explicación absolutamente de todo Ahí está, el embajador Danique, ahí está Que dice que tiene a una mujer celosa hermano El trombonista de la banda también Ahí está el trombonista también Yo el día de ayer menciono en la radio el día jueves Yo decía que no habrá personas que tengan a la mujer más celosa Porque ni en la cédula quieren que salga a salir Y jamás quieren salir de la cédula Ya que en la cédula quieren salir allá Y no tienen la pata de donde Yo quiero, ¿en serio? Y tienen la cédula donde tiene al lado de la mujer Al lado de la pata de la cédula Esa es una mujer celosa La cédula de cachito Bueno, listo, entonces vamos a bailar mi querido Pablo Viña Calderón Gracias a mi querido Javier Sanual Porque aquí se viene para ustedes La mujer celosa ¿Hasta cuándo ese maldito cero? ¿A dónde Sebastián tiene que estar? ¿Por qué no me contestan el celular? ¿Están buscando que no ves? ¿A dónde se denuncia? Ahora ya he sabido ponerse el perfume ¡Oh, los papillos incendios!